de cayahuatl sin mansilla mejor conocido como teca mejor conocido como el rey y señor de historia para todo cómo está bien bien muchas gracias gracias por la invitación muy feliz emocionado estar por acá no me encanta hoy ha sido una locura tú este tú tú tiktok bueno tú en general no sólo tu tiktok tu podcast todo cuenta a la gente que haces en tu tiktok porque la verdad en historia está muy chingona la idea que les va muy bien bueno pues en tiktok y redes sociales en general lo que yo me dedico es hablar de historia hablar de problemas sociales políticos actuales y geopolíticos explicando de una manera un poco más sencilla y menos aburrida pues justificándome que la historia es mero chisme pero del pasado está padrísimo porque seguramente han visto estos tiktoks donde sale un mapa y ese mapa le salen ojitos y boquita y entonces méxico le reclama o le pregunta a rusia que está pasando o le pregunta no sea el salvador o donde estemos según lo que esté los conflictos que estén sucediendo entonces está muy chingón porque de una manera muy sencilla y muy fácil te explica este mi querido teca de una manera divertida y chistosa y muy coloquial que está pasando qué conflictos hay y muchas cosas inclusive también estás platicando las zonas arqueológicas y todo esto no sí de hecho pues este traemos un proyecto ahí en youtube donde estamos viajando por todo méxico con la finalidad de decir que no importa o qué tan lejano esté esté un lugar todo lugar tiene una historia que contar no entonces gracias a esto hemos visitado 50 y tantas zonas arqueológicas sólo en el centro del país y en la península nos faltan muchos muchos lugares más está padrísimo bueno pues síganlo en todas las redes historia para tanto en tiktok como en youtube como en instagram como en todos lados síganlo por favor ahora sí que como dicen los contratos en todas las cosas que existen y las que se inventarán ahí va a estar historia para sí claro pero bueno hoy la idea es este historia de imperio romano que nos vas a dar a todos incluyendo a todos los toda la gente al comando godín a toda la gente que escucha ese programa no sí de hecho si vamos a pensar y vamos a resumir porque todos los hombres estamos traumados con el imperio romano no porque es como esa discusión de cuántas veces piensan los hombres en el imperio romano al día y yo la verdad muchas diarias es como muy 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 macho este asunto no es muy viril no exacto este yo nada más pedir una hojita también para pedir mis para tomar mis apuntos o sea como mi compañero no trae su material completo es que hay que estar hay que estar puestos para la clase yo le pido profesor que vaya viendo este tipo de cosas para la hora que se repartan este punto 6 ese tipo no sé si nos dijeron que trajemos libreta con con nombre libreta con nombre trae tu nombre sí aquí dice mi nombre mira manuelo fernando mucho gusto aquí dice mis iniciales entonces no es tu nombre y r jordi rosado son mis iniciales en piel perdón no sé en piel como sé que eso no es de de un rodrigo que sea yo rodrigo a ver amigo pues porque lo traigo yo que soy jordi rosado bueno para que tomemos clases ya empezó la casa ok a ver todo el mundo allá afuera señores acuérdense que ustedes también van a poder ganar boletos si toman este la lección la lección que nos va a dar teca y después contestan también el examen y la gente que mande su foto con el examen pero tiene que estar escrito sobre todo los que tienen oficinas están en su casa que pueden agarrar una hoja los que lo tengan el examen bien este pues van a ganar boletitos no venga ahora de maestro adelante imperio romano nombre o no bueno en el examen son más adelante por favor no ten su nombre en la parte de arriba para que luego lo entren pero en el examen en el examen por favor ok y bueno pues vamos a empezar con esta pequeña clase del imperio romano que la verdad es muy difícil de resumir ya que son mil años de historia en un principio y luego son mil años más no así que por favor este es un semestre entero de esta clase y vamos a empezar con una pequeña este un pequeño poema que escribió virgilio en el cual pues narra la aventura de neas y se llama la eneida eneas 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 entonces en la eneida narra la aventura de neas que sale de troya que era un príncipe troyano que pues tras la destrucción de troya viaja por todo este el mar mediterráneo visita muchos lugares fantásticos hasta llegar lo que conocemos hoy como la la península está itálica no donde con la bota la de la bota llega después de un viaje muy largo y pues hay eneas con los latinos que no la de la bota es la tutsi es la bota pero la bota navideña es la otra pero ya casi no se consigue entonces a ver eneas 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 llega a la península itálica en qué iba en barco en barco si no había uber todavía en barco y pues llega y se conoce a los latinos y funda una ciudad llamada alba longa pero eneas es el abuelito alba longa alba longa pero pues tras la fundación de alba longa que fue como el el abuelito de roma este pues nacen dos gemelos muy importantes que son romano y remo es que hay que levantar la mano antes rómulo y remo nacen estos dos gemelos rómulo y remo los cuales dicen que son hijos del dios marte puede ir más lento maestro nada más rómulo y remo son los que los de la loba no si los de la loba ubre ahí está amigo pesón última vez que es una ubre fíjate que nunca es una ubre no digo no de hecho es peligroso yo si alguna vez saqué leche o sea o sea me rio saqué leche de una vaca directo ah de la ubre pero con la boca mande con la boca pues o sea acerqué la vocación para echar el chisguete usted maestro se ha echado el chisguetazo así una vez una pajareta una pajareta así es así como el chisguetazo con es un vaso con chocolate y le echas la pajareta y un poquito de alcohol vamos al maestro teca porque sabe de todo sabe de todo pero yo le voy a recomendar maestro que en el radio no diga tomé chisguetazo de leche de la pajareta no lo diga son palabras delicadas son entonces este rómulo y remo rómulo y remo pues este pero si nos crió una loba si bueno eso dice el mito el mito dice que pues el rey un rey de alba longa celoso de que su hija tuvo pues relaciones con el dios marte y dio a luz rómulo y remo encargó a un escapó que pues los asesinara pero no pudo por lo que la loba los encuentra los amamanta y pues crecen no con la loba entonces posteriormente romulo y remo pero menos en el amor no será ese era una y porque murky creció entre lobos no 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 si entre lobos y si queres decir hablar a mí de tintán cantaba la canción de balú no se acuerda de balú no balú balú no cuando tomas un fruto con espinas por fuera y te Pinchas la mano, te pinchas En vano, tomar espinas Con la mano es malo, en vez de la mano Es siempre un palo, más fíjate Bien, usarás la mano cuando tomes La fruta del banano ¿Hace cuánto no tienes un chisguetazo Del banano? Maestro, ¿merecería punto extra Por saber la canción? Yo creo que sí Pero todavía no estamos en examen Pero bueno, pero también hay maestros Que dicen, quien haga esta acción Va a tener un punto extra, ya lo tengo Sí, eso es un punto extra Eso se llama chisguetazo al maestro A ver, espérame, es que fue muy rápido ¿Por qué? ¿Por qué se quedaron solitos? Pero estás jugando ¿Por qué se quedaron solitos Romulo y Remu? Porque el rey de Alba Longa ¿Le puedo decir yo? ¿Le puedo decir yo? ¿Y me da un punto extra en el examen? Porque el rey de Alba Longa estaba enojado Porque su hija había tenido Estos gemelos Con el dios Marte Y entonces le dijo un lacayo Llévatelos Y la loba los encuentra Y cuando la loba los amamanta Exacto Eso merece dos puntos No, un punto Un punto, un punto Sí, no te pases Más Bueno, ¿y entonces Rómulo y Remu? Entonces Rómulo y Remu Cuando crecen Regresan a Alba Longa Y pues conquistan el lugar Y finalmente deciden fundar Roma ¿No? Lo que son los verdaderos fundadores de Roma Según el mito ¿No? Entonces y es por eso que conocemos Rómulo y Remu Y la loba Luperca Bueno, es una historia muy larga Pero no tenemos tanto tiempo Exacto Tenemos mil años más que repasar todavía Apenas vamos en el cielo No, manche Por eso odiaba a la escuela Por eso me dedicó a esto Y va a la historia Pues imagínate Oye, ¿estamos transmitiendo en qué? Facebook En Facebook En mi Facebook Para la gente que quiera aprender de Roma Y también en mi TikTok Ahí también en TikTok Perfecto Entonces pues después de una disputa De en qué colina se va a fundar Roma ¿Entre ellos dos? Entre ellos dos Se pelean por los terrenos Del abuelo, literalmente Y pues deciden que Este, se van a la guerra Y en esta guerra Rómulo Se pelearon Y en esta guerra Rómulo va a Remu Y este, finalmente Se funda Roma Este, el 21 de abril Del 753 a.C. A ver, espérese, maestro ¿Va a haber fechas? ¿O se van a preguntar fechas? No, pero es importante saberlo 21 de abril Del 753 a.C. Antes de Cristo Exacto Es la fundación Que la que tenemos de Roma En Siete Colinas ¿No? Que es donde actualmente Existe Roma Yo sí lo pondría en el examen Entonces Es que a ver Es que yo decir a todos Que Manolo fue un super matrimonio De puro 10 O sea, entonces obviamente Quiere venir aquí a A presionar O sea Tú bien sabes que no Una vez tuve 9.1 La vida no es de 10, amigo Oye, y entonces ahí se armó O sea Ya empieza todo Ya empieza todo el desmadre A partir de ahí Del 753 Antes de Cristo Antes de Cristo Entonces ahí A partir de ahí Roma Tiene siete reyes Empieza el reino de Roma ¿No? Porque primero fue reino Luego fue república Y luego fue imperio Pero en este reino Hubo siete reyes Que de los siete Seis fueron más o menos ¿No? O sea, como que sí Pero finalmente sube uno Que se llama Tarquino soberbio Nada interesante Superbo, perdón Tarquino superbo También prepare bien la clase Maestra Es que no se latí Perdón, solo español Tarquino superfluo Superbo Superbo Y este tarquino superbo Se convierte en un dictador Que le encantaba Y se fue a la casa Con todos los pueblos De la península itálica A tal grado Que casi conquistan Roma Por lo que ¿Cómo conquistan Roma? Pues se fue a la casa Con tantos Se hizo tantos enemigos Que todos se pusieron de acuerdo Para conquistar Roma Y casi lo logran Por lo que Los romanos estaban tan enojados Que dijeron Jamás volveremos a tener un rey ¿No? O sea, fue ya Estamos hartos del reino romano Porque pues este No queremos un loco nuevamente Nos esté gobernando Por lo que Tarquino Superbo Y mira lo que pasa ahora En algunas partes del mundo Entonces Ya en el 509 Se establece Lo que es la república romana ¿No? Donde se dividían los poderes El senado Los cónsules Y una figura Que se llama dictador Perdón 509 Sigue estado Antes de Cristo ¿Verdad? Sí Se convierte en el gobierno más ¿Tú crees que el maestro Se va a hacer 50 años Nada más así En tres frases? Pues no juegues amigo Pues si nacieron Romulo y Remo Y ya se andaban Fíjate Hasta Dicen que hasta por las ubres Se peleaban O sea que Que querían ser hijos De la misma ubre Izquierda derecha Tú y yo conocemos a varios amigos Que son hijos de la misma ubre ¿No? Sí Sí Pero tú y yo amigo Sin broncas Hasta Milky Brothers Nunca Nunca Milky Brothers Perdón En el 509 ¿Usted tiene amigos Milky Brothers amigo? Perdón maestro Sí 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 Y generó problemas En su relación de amistad Al principio fue como de Ah Bueno Ya que ¿Qué haces? No puede hacer nada Pero bueno Entonces Entonces Bueno Se conforma El Senado Los cónsules Y los dictadores ¿No? El Senado Era el que pues Dictaba todas las leyes Las elecciones Los tribunales La economía Y la política Ah Espérame Espérame Senado El Senado Los cónsules Y los dictadores Los cónsules Eran los que pues Tenían como que El cargo absoluto Del Senado Y se dividían dos Justamente para que No hubiera un rey Había dos cónsules No para que fuera Imparcial Para que fuera Imparcial O hubiera pues Debate de ideas Dentro de las decisiones De Pues del Senado Todo esto va a venir En el examen O sea No es muchísimo Sí Y bueno Y de aquí se establecen Los dictadores ¿No? Entonces Aquí ya es cuando Se empieza La mayor Este Organización Política del mundo Que inclusive La tenemos hasta hoy ¿No? Que pues lo que es Por ejemplo El Senado Mexicano Es una inspiración Del Senado Romano No, o sea Es el abuelito Del abuelito Del abuelito O sea Y en Roma ¿Sí trabajaban? Espero que sí Yo creo que sigue igual Todo Entonces Este Y aquí es donde Ya tenemos Las cuatro letras Que representan A Roma en general Creo así Siempre lo vamos a encontrar Que es S-P-Q-R La S-P-Q-R Significa Senatus Populesque Romanus ¿No? Que es básicamente Senado Romano Popular Pero esas cuatro palabras Son muy importantes Porque es lo que define Todo el imperio Hasta su caída Ok Entonces Ya de aquí Pues Pero ¿Cuándo vamos a ver Cosas también importantes? O sea Por ejemplo ¿Quién inventó El Alfredo de Roma? Este La pizza La pizza La ensalada César La pizza La ensalada César ¿Por qué la La torre de pizza Está Está Madre? O sea ¿Cuándo vamos a ver Tanta gente viviendo En la Roma? Exactamente Porque ahora El jabón ¿De dónde viene? ¿Viene realmente Roma o no? También maestro ¿Sí vamos a ver esas cosas? Sí, claro que sí Eso viene casi hasta el final De hecho Ya con unas Únicas y todo eso 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 de los punes O sea También de los punes Estamos especialistas No Yo tengo un perro Que se revienta Unos tremendos Únicas Únicas Entonces aquí ya es cuando Roma Empieza a tener un auge Un crecimiento Sus grandes conquistas ¿No? Donde Roma empieza a crecer Ya como Pues esta gran república Conquistadora De toda la península Pero Pues obviamente Empiezan muchos problemas Por lo que los poderes Como siempre Se llegan a corromper un poco ¿No? Entonces de repente Llega esta necesidad De que ya no haya Solo dos cónsules Sino que haya tres Entonces se conforma El primer triunvirato ¿No? Después de muchos años El primer triunvirato Que era Estaba conformado por Craso Pompeyo Y Julio César ¿No? El gran El ave César ¿El boxeador? Este Si Julio César Chávez El de la El de la Julio César Por ejemplo Es que también hay que O sea Hay que aplicar Yo creo maestro Con todo respeto Que hay que aplicar la historia A la vida normal Por ejemplo Aquí tenemos El primer triunvirato Los tres cónsules Uno de ellos Julio César Si el primer trío de la historia De hecho El primer trío de la historia El hotel de Las Vegas El César's Palace Es por este Julio César De hecho si Está inspirado Está inspirado en las fiestas De Julio César En el César En el César Porque al César Lo que es el César Eso es un punto extra No, no, no Eso es una frase O sea ¿Ha ido usted a este centro comercial Al del César's Palace? No he tenido la oportunidad Pero me han contado ¿Se fijan como para Jordi Lo que es un hotel Para Jordi es un centro comercial? ¿Ha ido a este centro comercial? Bueno es que hay muy buen mall En el César's Palace Hay muy buen mall ¿Qué es un mall amigo? Perdón ¿Un mall es un centro comercial? Ah perdón Bueno pues no No tenemos Estoy ahorita enfocado en Roma Ahí fuimos juntos En latino No te sacamos de Moncler Y compre chamarras No te hagas Chaquetones Chaquetones Y pues ya aquí Ya es mucho Ya casi terminamos Nos faltan como 500 años todavía Vamos a la mitad Entonces de ahí Pues se conforman Otros triunviratos ¿No? Donde pues empieza Una desestabilización De Roma Porque se dan cuenta Que pues los tres cónsules Todos quieren el poder Entonces de repente Llega un cuate Que dice Pues sabes que Este Los triunviratos No funcionan Por lo que Este Este Marco Antonio Dice Vamos a ser mejor Un imperio Y yo voy a ser El emperador Y se cambia el nombre A este Augusto ¿Qué Augusto? O sea Marco Antonio Marco Antonio se cambió El nombre a Augusto A Augusto Ah pues que Augusto Así es un imperio Y cambiar todo El chinga ¿No? Si Se llama Augusto César ¿No? Entonces Este Y aquí es cuando empieza Ya el imperio romano En sí Después de 700 años De historia Ya empieza En fin Perdón maestro Aquí hay un alumno Que está en Instagram Perdón en Whatsapp En los estudios de Whatsapp Que dice Dígale al maestro Que con una historia Extraordinaria Puedo decirle Que mi abuela materna Si fue amamantada Por una cabra Ok Y que Que ciudad fundo ¿Dónde? No Nada más dice eso La compañera Ok ¿Qué le dice a eso Maestro? Este Que ojalá haya tenido Una excelente salud Ok No pues Que cabra Y era muy grande Pero eso era una cabrón Pues quizás sí O sea pero Evidentemente pues tenía Muchas defensas Por la ¿Cómo se llama? Por el ¿Cómo se llama? Esta cosa amarilla Que sale Calostro El calostro Te da muchísima protección Amigo Mucha protección Amigo O sea Yo por ejemplo Yo crecí con poco calostro Y por eso soy chiquito Porque mi mamá Esto es real Mi mamá estuvo mucho tiempo En el hospital Y yo estuve afuera Entonces no me podía Amamantar ¿Y dónde está el calostro? O sea ¿Quieres decir que Porque yo estoy grande Te vas a hablar del calostro De mi madre? A ti te dieron mucho más calostro Amigo Evidentemente a ti te dieron Mucho más calostro Yo tengo una duda A Red de Franco Le dieron un chingo De calostro Yo tengo una duda A Margarito No le dieron casi calostro De este testimonio Que te están poniendo En Whatsapp Si te amamanta Una cabra O sea Técnicamente Le estás Pegando unos chivos A la cabra Sí Maestro no sé Usted que es experto Yo creo que podemos Hacer una clase De filosofía Donde podemos discutir Esa situación Porque los filósofos Romanos También es otra clase Claramente En un gran avance Entonces ya con el imperio Marco Antonio Marco Antonio Con Augusto César Empieza ya la expansión Del imperio Ya empieza la urbanización Se hacen muchas actualizaciones Dentro de la economía Se hacen un sistema fiscal Muy moderno Y se construyen Pues acueductos Se construyen Las grandes avenidas romanas Las grandes carreteras Por eso viene La de todos los caminos Vienen a Roma Porque se construyeron Todas las carreteras En todas las provincias Y todas iban hacia Roma Entonces por eso Esa frase Todos los caminos Llevan a Roma Y se construye Algo muy importante Que se llama El anfiteatro Flavio O el coliseo romano Ah Y fue este Augusto César Sí Fue durante ya La época del imperio Que se construye El anfiteatro Flavio O el gran coliseo romano Para poder entretener A las multitudes En donde habían Pues grandes actividades Como carreras de caballos Había Estudios comuniosos Había Este Peleas gladiatorias No había Pues muchísimas actividades Donde pues cabían Treinta mil Cuarenta mil personas Sin ningún problema Y estaba diseñado Tan bien Que inclusive Lo llegaron a inundar Dos veces Para hacer una actividad Que se llamaban Naumaquias Ah sí Sí las naumaquias Así como de repente Había peleas O sea lo que he visto En el En el avance O en el trailer De la nueva película De gladiador Que hay agua O sea sí se hizo real Sí se hizo como un par de veces Usualmente eso se hacía Como en lagos y lagunas Porque pues era muy difícil Mover el agua ¿No? Pero Este las naumaquias Sí existieron Y eran representaciones De batallas navales Que se hacían dentro de Este Pues el coliseo romano Posteriormente ya no se hicieron Porque creció tanto Que pues a lo mejor También había como que Peleas contra animales Unos pobres pelados Que se le llaman Bestiaris Que los metían Y se tenían que pelear Contra leones Contra hipopótamos Cocodrilos Monos Elefantes ¿Qué animales Metían reales? Reales Metían Este Rinocerontes Hipopótamos Leones Tigres Elefantes Monos Y cuanto animal Tuviera Dientes Y garras Lo metían De hecho los romanos Extinguieron el león europeo ¿Cómo? Por lo mismo De que lo cazaron tanto Para eso Contra lobos Contra todo Sí Los romanos Los romanos Tienen un montón De animales Por lo mismo También así Los elefantes Del norte de África Se los acabaron Por andarlos Metiendo en los juegos Que eran Actividades que se hacían Para entretener al pueblo Por eso viene la frase De pan y vino Pan y circo Perdón Pan y vino Marcelino Marcelino Por eso es el pan y circo Porque justamente Se hacían estos juegos Cirquenses Y se le regalaba comida Al pueblo Tras un triunfo O cuando querían Distraerlos Es una cortina de humo Preguntan otros Otros alumnos Aquí Tenemos muchos alumnos En whatsapp Es que también En clases online La gente de la clases online Que nos están mandando Whatsapp Dicen Maestro Si te amamanta una cabra Te conviertes en el chupacabra Es una buena pregunta Es una gran pregunta A ver como se llama El que pregunta El alumno El alumno No, no tiene nombre Este alumno Y pues bueno Ya desde Augusto No, no, pero Ah bueno Es que Pues no sabría decir El tiempo apremia El tiempo apremia Me encantaría Hacer un Que se llama Pepe el alumno Dice Pepe Pepe yo creo que si Pepe Cabras Pepe Cabras Pepe Cabras Yo creo que si Si yo creo que si Mi estimado Pepe Te conviertes Ya el examen ya verdad Me dice el director Que si ya podemos pasar al examen Que si no pues que cambie la pregunta Ya casi nada Nos falta uno Rápido Que fueron 70 emperadores A partir de Augusto Hasta la caída Del imperio occidente Porque luego se divide en dos Y hubo como que situaciones Muy curiosas Donde llegaron a haber Dos emperadores Al mismo tiempo Como por ejemplo Uno se llamaba Caracala Y Jeta Que eran hermanos Que para no pelearse Y hacer guerra civil Dijeron como Mejor que sean Coemperadores Ok Y de ahí Pues el imperio Continúa Hasta su caída Pero después El imperio bizantino Este Que fue O este Que pues duró mil años más Cayó hasta Este mil No me acuerdo Sí 1453 Con la caída de Constantinopla Pero eso fueron mil años después O sea un chorro Era un chorro Sí Entonces pues bueno Oiga maestro Pregunta otro Otro alumno Aquí en línea Dice Puedes preguntar al maestro Porfa ¿Cuál de los emperadores Fue el más lujurioso? ¿Cuál organizaba más bacanales? Que si sí existían bacanales en Roma Sí Sí Era este Ay ¿Cómo se llama? Era un loquillo Que hizo Calígula Calígula Que hizo Punto extra ¿No? Punto extra Gracias No manches Que es el que le Es lo bueno de ir a los En esta ciudad Se llama Calígula Insurgentes al lado del gallito No, no había Todavía existe No sé No, ya le cambiaron el nombre ¿O no? No, te lo juro que no ¿Apuestas? Sí Acabo de ir al Al Garden No Donde era Calígula Ahora está el Garden Pero Calígula No, pero es que yo he ido al gallito Y visto que ya no se llama Calígula No sé Sí Y están ahí a tres por dos Las bebidas Arriba del gallito ¿Sí? ¿En serio? ¿No? ¿En el perro infante? No ha muerto No ha muerto Perfecto Maestro, me dicen que vamos a ir a corte Y regresamos para el examen ¿Le parece bien? Sí, claro que sí Perfecto Señores, pónganse al tiro Porque va a haber examen Y quien mande su hojita con hombre Puede ganarse boletos Y esto va a estar buenísimo Regresamos No le cambié 1242 Seguimos aquí con mi crioteca De historia para todos Y fue muchísima información Fue mucha No, y contó bastante Pero hay que resumir Sí está cañón Sí está muy cañón Pero vamos a hacer el examen ¿No, amigo? Y sabes que la cantidad de nombres Sobre todo Sí No, y nos faltaron nombrar 70 emperadores No, bueno No vamos a llegar a eso Maestro, o sea Tampoco vamos a llegar a eso Entonces, ¿qué? ¿Arrancamos? ¿Examen? ¿Arrancamos con el examen? Ok, todo el mundo allá afuera Quien quiera hacer el examen Puede agarrar una hoja Y ir apuntando sus respuestas Después nos mandan rapidísimo La foto al WhatsApp Y bueno, los primeros Que tengan buena calificación Y que hayan llegado Inicialmente Los primeros Que tengan mucha Buena calificación Y que hayan sido Antes que los demás Van a ganar ¿Estamos de acuerdo? Estoy de acuerdo Perfecto Guardo mis apuntes Guarden mis apuntes Por favor, no vayan a hacer trampa Cierro mi cuaderno Todos los que nos están escuchando Cierro mi cuaderno Así la hacía yo en la escuela Así todavía detrás del último Ok, listo Entonces tenemos que comunicar Que justamente también Estas preguntas Tienen un poquito que ver Con la nueva película Gladiador 2 Ok Porque la verdad Si son unos guiñitos Ahí de la nueva película Ok La verdad está Muy buena Está buena Yo ya vi el trailer Se ve buenísima La verdad Si, yo todavía estoy muy emocionado O sea, porque Gladiador es Si, Gladiador es Es Gladiador La acabo de ver La 1 La acabo de ver hace Como todos o tres meses O sea, envejeció Fantástico O sea, la ves con un ritmo increíble Y Gladiador 2 Si la quiero ver ya Cañón Justamente quiero invitar a mi papá A ver Gladiador 2 Porque Gladiador es como La película de papás O sea, mi papá la ha visto Yo creo que unas 100 veces La 1 Y ya cuando dije Oye, va a salir la 2 Ay, pues vamos a verla Y no sé qué No, no, bueno Y ahora es de mujeres también Porque, bueno Siempre puede ser Para hombres y mujeres Pero ahora Con Pedro Pascal Las mujeres están así Ok, maestro Adelante Entonces Empezamos el examen La primera pregunta es ¿Quiénes fueron Los gemelos Que fundaron Roma? Muy sencilla Muy fácil Anótenle Apúntenle Perfecto Nombre arriba, ¿verdad? Por favor El nombre está arriba de su hoja Si no, no vamos a ver A quién calificamos Ok Este ¿Ya la tienen? Ya No, no vamos a tener Mi nombre Ok Este, lo que nota Es su nombre El compañero Sí Vamos con la número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Para todo el mundo ¿Cuáles son? Estoy poniendo nada más Más 2 Para recordarme Que yo tengo 2 Y yo más 1 Tengo más 1 punto Este, la número 2 Es ¿Cuáles son las 4 letras Que representan Al gobierno de Roma? 4 letras Esta muy sencilla Que inclusive las tiene El ejército romano En sus banderas Y si uno lo Hasta la fecha Hasta la fecha No, no Las fechas también miden fechas Exacto, exacto Nunca falta No, el alumno Así todo Asustado Seguimos transmitiendo El examen por Facebook Live Y también por TikTok Este Jordi Rosado O con doble O al final Este La tercera pregunta Del examen ¿Quiénes conformaron El primer triunvirato? Donde Así es Solo son 3 Solo son 3 Ustedes pueden Ustedes pueden Muy sencilla jóvenes Listo Muy sencilla Listo, ya están De primaria Ya están Ya Ya maestro Cálmate cabrón Todos estamos escribiendo Relájate Entonces La cuarta pregunta Sí Es ¿Cuál es el nombre verdadero De este gran coliseo Que está en Roma Donde luchan los gladiadores Que sale en gladiador 1 Que sale en gladiador 2 Es que ¿Por qué metió en el corte Entre la clase y el examen? Sí Si no te la sabes No te la sabes No pasa nada No pasa nada Tampoco es de 10 Tiene 2 puntos extra Estoy inconfiado Tampoco es de 10 O sea También el corte Era para que estudiaras Tú tampoco te la sabes Pues no Pero también ¿Quién sabe? Siguiente pregunta O sea Las preguntas valen 2 puntos ¿No? Porque son 5 Sí Exacto Y pues la última pregunta Es ¿Cómo se llamaban Los dos coemperadores de Roma? Ya les dijimos Que tenía Tuvieron 70 emperadores Pero hubo Dos que gobernaron Al mismo tiempo Que inclusive Si vieron el tráiler De gladiador 2 Salen ahí ¿Qué pasó amigo? ¿Todo bien? ¿Estás queriendo copiar? Sí El corte era para que estudiaras Si no te la sabrán Que la sepas Pues ya Este Ok Ok Y ya Eso sería Nada más 5 Cada una vale 2 puntos Por favor Vean en Facebook Como me quiere copiar Manolo Eres bien canijo Te pones encima ¿Qué pasó? ¿Estás viendo tus apuntes? ¿Qué pasó? ¿Todo bien con los apuntes? Si hay trampa Lo saco del salón Venga Entonces ya Ya Perfecto ¿Lo revisamos? Sí Ah fuera de tiempo ¿Estamos anotando también? No no Pues todavía Ya Ok Oye ¿Pero cómo lo vas a hacer Para que los que quieran Los boletos Ah no Van a mandar Ya Ahorita ya manden rápido Todos sus este Sus exámenes Todo el mundo manda sus exámenes Y pues ya vamos a ver Y pues a ver ¿Quién la tuvo? Ya o sea manden examen ahorita Antes de que se empiecen a calificar Ok Es vincha pulcero Mi compañero ¿Se la supieron o no? Sí Algunas sí Algunas sí Estaban bien fácil Estaban bien fáciles Estaban bien fáciles ¿Cómo estuvo el examen? Pues unas muy fáciles Y unas muy difíciles O como contesta mi hijo Pues yo me sentí bien ¿Cómo te sentiste tú para tu examen? En este más o menos ¿Soy honesto? Ok Yo también más o menos Venga Ok Pues van las respuestas Venga De la primera pregunta ¿Quiénes fundaron Roma? Ah yo ¿Quién? A ver Este Remo y Rómulo Muy bien Muy bien Rómulo y Remo Y los amamantó la loba Luperca Eso es un punto extra ¿No? No No Eso ya nada más Extensión No le exageres No voy a dar un punto Porque aprendiste Sí De hecho yo también puse Rómulo y Remo Y luego se dieron En la mierda aquí Porque uno más El otro ¿Quién más bien? Ah ¿Verdad? Yo sí sé Yo también Rómulo a Remo Muy bien A ver La segunda pregunta ¿Cuáles son las cuatro letras Que representa el gobierno romano? La respuesta es S P Q R Muy bien Muy bien SPQR Perfecto Perfecto No manches Hasta ahorita vamos cañones Vamos este Voy a exentar Me siento invictus ¿Eso es punto extra? No La tercera pregunta ¿Quiénes conformaron El primer triunvirato romano? Muy fácil Muy fácil La respuesta es Julio César y los otros dos Perfecto Casi Ajá Los tres cónsules Y uno de ellos era Julio César No a ver ¿Estás ahí? Sí A ver Los tres cónsules Y uno de ellos era Julio César ¿Qué pasó? Qué canico Un tercio de punto de los dos Ok La respuesta es César Pompeyo Y Craso Pompeyo y Craso Ay Craso error Ok Un tercio de punto Un punto nada más entonces Un tercio Un tercio Un tercio Un tercio Hasta ahorita vamos empatados En nuestros exámenes Perfecto Ahora número cuatro ¿Cuál era el nombre original Del coliseo romano? Yo puse Amfiteatro Ajá De Fabio Ok Yo no puse nada Ok Casi Flavio Flavio Ahí viene Flavio Qué lágrima Pues buena No porque buena ¿Cuántos puntos? No No, no, no Está mal el nombre Está mal el nombre ¿Qué dicen? ¿Tache o...? Tache No, ahí me dio un punto No, pero ¿por qué? Porque puse Amfiteatro Ahí quién Pero ese no es el nombre Ese no es como Coliseo ¿De qué? Ah, yo puse Coliseo No No, no A ver maestro Aquí hay que decirse el maestro Un punto No, yo creo que no No, está mal Te cae por una letra maestro Sí, por una letra Por una letra Y ya cuando le hablas De tú al maestro Es como ¿Por una letra? Y la mi autoridad dice que está mal Sí, está mal No manches No manches ¿Yo por qué? ¿Qué no pensiste? Ahí está Dijen que no La producción dice que no ¿Expendiente Kiss? No manches ¿Neta por una letra? Sí Qué pena Neta Qué pena me da esta escuela O sea Neta Neta Yo entré a esta escuela Porque creí que Se fijaban en nuestras aptitudes ¿O quieres otro tercio? O sea, no solamente ¿Aceptas un tercio de punto? Por lo menos Sí Por ese error Porque le damos un tercio de punto Está bien Por el esfuerzo Un tercio de punto Hijo de tu madre Porque ya sabes que aún así Vas a sacar adelante No, no, no No creo La siguiente Y bueno, pues ya La última pregunta ¿Cómo se llamaban los dos Coemperadores de Roma? ¿No? Diles Yo solo me acuerdo de uno ¿Cuál? Jeta Ok ¿No? Yo puse Gena No, es cierto No, es cierto Es que Es que yo te quise copiar Y puse Jonás Porque solo vi la J Puse Jonás Y Tarcuino La respuesta era Caracala y Jeta Entonces medio punto Medio punto Ay, no, ¿por qué medio? Un tercio No, porque nada son dos Yo, o sea, no manches maestro O sea, yo puse Amfiteatro de Fabio Y por una letra Me puse un tercero ¿Le dijiste no ¿Le dijiste al maestro? No, dije no Yo le quitaría un punto O sea, yo dije Medio punto Lo dijo el preestro Y el prefecto Y yo mala Y tú mala Porque copión además Entonces a ver No, espérame, espérame Aquí dice Punto esta copia La frase De los que me llevan a Roma Y él no la anotó Yo sí la anoté Más uno Él no anotó nada Yo sí anoté No manches Por no leer Por no leer ¿Por qué siempre hacen eso maestros? Faltó la parte de atrás Ah Oigan, híjoles No manches No, pues salí muy mal Dos, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Cinco No manches Cinco Cinco y medio No manches No juegues Qué pena Cinco, dos tercios Saqué Saqué cinco, dos tercios En el examen Ahora, lo cañón es que ¿Y tu punto extra? Sí, ya lo puse Uno, dos, tres, cuatro Cinco Le encanta Y medio Y un tercio O sea, serían cinco Cinco, siete octavos Seis O sea, ninguno pasó No, sube seis Siete octavos Suberá seis Casi seis Ok Manden por favor Sus, oye Ay, gracias Muchas gracias La verdad es que estuvo buenísimo Mi querido Teca Muchas gracias Sí, Manolo Manolo, verdad Sacó mejor calificación que yo Bueno, no Pero sí pasamos Porque no eran diez preguntas Era sobre cinco Entonces realmente sí pasamos ¿Cómo? ¿Tú no contaste cada uno Como dos puntos? Ah, era ¿Tú era dos puntos? Sí Ah, permíteme Entonces No, claro Si son cinco preguntas Valen dos, ¿no? Dos, cuatro, seis No, manches Me super arrastró Siete 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 un tercio Y más el punto extra Y más el punto extra Ocho un tercio No, manches Ocho Pero, no Está muy mala onda Porque a mí el anfiteatro de Fabio No me lo contaron Ni a él le contaron ¿Cómo un tercio? Sí, pero a ti Jonás O este Jeta Te lo contaron como medio punto Porque eran dos, amigo Y si solo es uno No, no, la neta Bueno No sé Yo la verdad Yo el próximo año No voy a escoger esta clase O sea, perdón Mi querido Teca Yo me voy a cambiar de maestro Si en lugar de darte un tercio Te dan la media Aún así Sacas buena calificación Claro Si sacas seis Sí, porque saco seis Y paso Pues si le damos la media Para que haya pasado Y en mi casa me regañan O sea En mi casa a ti te vale Pero O sea, tú por un ocho Quieres todavía nueve Y yo lo único que quiero es pasar Entonces fíjate Fíjate Como quiero a mi compañero No le de medio De celantera Oye, gracias Muchas gracias Oye Vayan, vayan, vayan Por favor Este A ver Este Gladiador 2 Que está Bueno, yo no la he visto todavía Pero se ve buenísima Vean el tráiler Se ve buenísima ¿Cuándo se estrena? ¿Sabemos cuándo se estrena o no? Me parece que es el El Gladiador 2 El 14 El 14 El 14 de noviembre Para que estén muy pendientes El 14 de noviembre Para que estén todos Al super tiro Mira, aquí está Gladiador Este Solamente en cines Noviembre 14 Paramount Pictures Presenta Una película de Ridley Scott Que bueno, además Ridley Scott Pues es el director Este De Ay, ¿Cómo se llama? Este Alien Pasajero Bueno ¿Cuál? Gladiador 1 Ah, Gladiador 1 también obviamente Este Sí, no man Es tan increíble Qué padre que lo haga él, eh Y con tantos años Que son como 20 años de diferencia Está buenísimo Bueno, pues vayan a ver Este Gladiador 2 Algo especial que tenga que saber la gente Para ver Gladiador 2 Algo básico de historia Este Que vean Gladiador 1 Es muy básico Pero pues sí O sea que Pues casi todo lo que Vemos en el tráiler Sí sucedió Entonces es lo que podemos hacer Ah, qué padre O sea, sí es real Casi todo Y de lo que Y de lo que aprendimos ahorita Que viene la peli De lo que aprendimos ahorita Pues podemos ver El coliseo Lo podemos ver Las naumakawas Las naumakawas Que aprendimos en la clase Los, este Los animaleiros La pelea contra los animales A los animaleiros, ¿no? Bestiari Bestiaris Bestiari Animalero y portugués Gracias Repito otra vez, por favor Sigan, sigan, por favor Este La historia para todos En todas las redes, ¿verdad? En todas las redes Y en podcast Y ahorita nos vamos a la calle, ¿no? Nos vamos a la calle A repartir paletas A repartir paletas Son las 12.15 Nos vemos ahorita, ¿eh? Nos vemos ahorita Váyanse A repartir paletas